Cuando mi Cristo venga a llevar a su iglesia Seremos muy felices porque iremos a gozar A esa mansión que fue a preparar Para todo aquel que crea y haga su voluntad Ahí ya no habrá tristeza, ya no habrá más dolor Porque ahí reina la paz en esta bella ciudad Porque ahí reina la paz en esta bella ciudad Música Seremos muy felices porque iremos a gozar A esa mansión que fue a preparar Para todo aquel que crea y haga su voluntad Ahí ya no habrá tristeza, ya no habrá más dolor Porque ahí reina la paz en esta bella ciudad Porque ahí reina la paz en esta bella ciudad Música 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 Música